Saludos, comenzamos el tercer tiempo y en este primer programa del año queremos ofrecer una serie de consejos para los alaurinos y alaurinas que quieran comenzar este 2021 haciendo algo de deporte. Por ejemplo, qué comer, cuánto descansar o cómo planificarse. Por ello hemos preguntado a algunos expertos en el deporte para que nos ofrezcan algunos consejos. Lo primero es empezar es poquito poco. Uno a lo mejor de siete días que tiene la semana empieza con tres días de entrenamiento. Los descansos a primera vez son muy esenciales ya que el cuerpo no está acostumbrado a esos esfuerzos y dejar tiempo de descanso entre entrenamiento y entrenamiento. La comida es fundamental también. Siempre se ha dicho que es casi el 80% del resultado porque podemos comer, seguir comiendo, nuestros hábitos alimenticios pueden ser malos y hacer muchos ejercicios. A lo mejor nos estresamos haciendo muchos ejercicios, la fibra la podemos dañar, pero lo que hacemos es quemar lo que comemos, no la reserva. Si lo que vamos buscando es quemar la reserva, pues hay que tocar un poquito la alimentación. La sierra ya ha recuperado su aspecto habitual tras el paso de la borrasca a Filomena y también la nevada caída. Fueron unos días sin duda muy especiales que aprovecharon muchos deportistas y senderistas para subir a la bola, disfrutar de los paisajes teñidos de blanco y hacer algo de ejercicio. Pues hoy para mí es la primera vez que veo tanta nieve aquí en la sierra, solo subí mucho y es la primera vez que veo tanta nieve. Está súper bonita la sierra y he decidido subir y ha hecho un rato, hoy que he cogido las vacaciones y aquí a disfrutar del día. El mes de enero es buen momento para volver a los entrenamientos. Gimnasios y entrenadores personales aconsejan hacerlo de forma paulatina, sin prisas y prestando especial atención a la alimentación y al descanso. Factores también muy importantes que nos ayudan a conseguir nuestro peso ideal. Son muchas las personas que cada inicio de año deciden dedicarle tiempo a la salud y adquieren la rutina de entrenar para ponerse en forma. Hay de todo, pero normalmente algo curioso es que en enero suele venir gente con mucho propósito, hay gente que viene la primera semana y no viene más, hay otra gente que sí aguanta un poquito más hacia el verano, pero siempre que se pongan unos propósitos cortos, cuesta trabajo mantenerlos, cuesta trabajitos, pero vamos, hay todas excepciones también. Pues mi consejo es que se tomen las cosas con tranquilidad, que no se pongan objetivos muy a corto plazo, porque lo mejor para el cuerpo es ir despacito y viendo cómo va respondiendo, sobre todo si no se ha hecho nunca deporte. Los expertos recomiendan a los que empiezan a hacer ejercicio este inicio de año y a todos en general, que elijan una buena alimentación para que aumente su rendimiento deportivo. Ambos factores ayudan además a mantener o reducir el peso y reducir los riesgos de contraer alguna enfermedad. Lo ideal sería comer una comida muy equilibrada, depende de esa opción, entonces desayunar fuerte, bien sobre todo si son jóvenes, ellos tienen mucho gasto por su propio sistema metabólico, está muy acelerado y tiene mucho gasto. Y luego intentar sobre todo cuidar un poquito la cena. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque no vamos a gastarlo, entonces ¿para qué vamos a comer mucha cantidad y mucho hidrato, por ejemplo, de carbono si vamos a dormir? Entonces lo ideal sería ir reduciendo ese tipo de hidrato de carbono durante el día. Y nada, empezar con la comida, comer bien, que sea un placer, sentir que no sea una obligación. Como nos lo tomemos como una obligación, no lo hacemos hasta final de año, eso seguro. Y también es una buena opción practicar atletismo o carreras por montaña para ponerse en forma. El entrenador personal, José Antonio Briales, de Factory Trail, recomienda planificar las sesiones progresivamente y dejando tiempo al descanso, esencial en las primeras salidas. Lo primero es empezar poquito a poco. Uno a lo mejor de siete días que tiene la semana empieza con tres días de entrenamiento. Los descansos a primera vez son muy esenciales, ya que el cuerpo no está acostumbrado a esos esfuerzos. Y dejar tiempo de descanso entre entrenamiento y entrenamiento. Y conforme van pasando las semanas, pues ir aumentando el volumen de entrenamiento y el volumen de día que entrenamos. El corre de siempre o hace deporte de siempre es más o menos volver a tomar las pautas que tenía antes. Si empecé a entrenar, de menos a más. Pero a toda esa gente que no ha entrenado nunca y que se han puesto como propósito este año de empezar a hacer deporte o a cuidarse, yo les recomiendo que no empiecen de nada a todo. Que empiecen poquito a poco, que no se aturruyen, que tienen un año entero para cambiar sus hábitos. Hablando de personas normales como somos la mayoría, yo recomiendo descansar uno o dos días a la semana. Ya depende de las circunstancias de cada uno, el trabajo. Pero, por ejemplo, si hablamos de corredores de élite, simplemente un descanso para ellos es salir a rodar una hora a bajo pulso. Pero está claro que eso no es la mayoría de la población. La mayoría de la población tiene trabajo. No es lo mismo un arbañí que una persona que esté todos los días sentada en una oficina. Cada uno tiene una pauta de que tiene que descansar más, tiene que descansar menos. Ya depende dependiendo de su día a día. Lo que le digo a la gente es que no empiece a hacer dietas extremas. Que empiece poco a poco, que se habitue a comer sano. Que no lo haga todo del tirón. Que empiece quitando pequeñas cosas que son perjudiciales para su salud. Y poquito a poco, que vayan aumentando su estado de forma y de manera de nutrirse. Y, por supuesto, la cautela y la buena preparación son vitales para evitar el riesgo de lesiones. Sobre todo, haciendo un buen trabajo base y lo que se llama entrenamiento invisible. No todo es correr. Es también hacer fuerza en el gimnasio. Hacer ejercicios para eso, para eso, de movilidad, de movilidad articular. Y todo eso es lo que nos va a hacer de prevenir lesiones. Así que ya lo saben, tan importante es entrenar como hacerlo con cabeza. Dando descanso al cuerpo y optando por una dieta equilibrada. Esto es recomendable para seguir el ideal de men sana. Incorpore sano. Muchos deportistas de nuestra localidad aprovecharon la última nevada para subir a la sierra y hacer algo de ejercicio de una manera sin duda muy especial. Entre ellos, el protagonista de este cartel, Antonio Herrera, Pitu, que no perdona ni un día de entrenamiento. Un as del deporte a laurino como Antonio Herrera ha aprovechado como pocos la nieve para entrenar en condiciones adversas, con unas vistas completamente distintas a las que estamos acostumbrados en nuestra sierra. Ahora llevo tres días subiendo y he hecho por aquí un rato de entrenamiento y aproveché un poco el día de nieve. Pues ayer, cuando veníamos subiendo, iba descongelando, pero hubo un momento que cuando llegamos arriba empezó otra vez a nevar, recuperó otra vez bastante nieve y bueno, esta no se ya ha sido una cosa ya fuera de lo normal, porque fijaros toda la cantidad de nieve que hay. El caso de Pitu no fue el único, hasta la bola llegaron varios grupos, uno de ellos con miembros del club deportivo Fuente de la Cebuche, corriendo y andando para disfrutar con tranquilidad del entorno en la zona más elevada. La oportunidad de ver hoy esto nevado, que pocas veces, aunque estos años atrás ha venido nevando, por lo menos una vez al año y viendo cómo estaba el día había que subir sí o sí. Ya que estamos todos los fines de semana aquí mudados, hoy no iba a hacer menos. Corriendo y hasta que hemos visto la nieve ya andando y disfrutando del paisaje, en fin, hoy no es día de entrenar, hoy es día de disfrutar y de ver todo esto. Una maravilla, es una maravilla, cualquier día del año. Hoy, más con la nieve, pues impresionante, algo diferente. Algunos ciclistas osados no dudaron en surcar la nieve a dos ruedas, dando muestras de su potencia, atrevimiento y ganas de experimentar sensaciones nuevas. Porque la mañana del lunes 11 de enero fue propicia para disfrutar de este punto de peregrinación para los amantes de la naturaleza y el deporte. Todas las personas que subieron al pico Mijas le sacaron el máximo provecho posible a su estancia al contemplar unas vistas con las que pocas veces pueden deleitarse. Y jugaron con la nieve, porque no se sabe cuándo podrán repetirse estas imágenes. Y vamos ahora con la crónica de la jornada. Este pasado fin de semana descansó el club deportivo a la orino. Se suspendió el partido del club baloncesto a la orina grande, pero sí jugó el amifto Nanu Tejeringos. En su primer partido de este año 2021, perdió la cancha del líder 4 a 1. El amifto Nanu Tejeringos encajó una dolorosa derrota en su primer partido de 2021. Perdió 4 a 1 en la cancha del club deportivo Málaga Futsal. Los alaurinos no pudieron tomarse la revancha del partido de la primera vuelta, en el que perdieron en casa 0-4. Y es que el conjunto de la capital demostró por qué ocupa el primer puesto de manera incontestable. Ha ganado 10 de sus 11 encuentros. El domingo venció con goles de Álvaro Omar y un doblete de José Luis. Con el 4 a 0, Agustín maquilló el resultado con un tanto en el minuto 38. De esta manera, el equipo que entrena Manuel Gutiérrez sigue en crisis. Ocupa la última plaza al solo haber ganado un partido de los 10 que lleva disputados. Con esta crónica llegamos al final del tercer tiempo. Y para acabar, les vamos a dejar con un vídeo de uno de los protagonistas de este programa de hoy. Con José Antonio Briales y con su entrenamiento con los cadetes del club deportivo Fuente de la Cebuche. Como siempre ya saben, pueden seguirnos a través de la televisión municipal, del servicio ATV La Carta y también de la aplicación de Alaurín Radio. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!